Las manifestaciones clínicas durante el embarazo, las del neonato, las de los adultos, el diagnóstico que está basado en mioscopía de cultivo. Hablamos de las técnicas de identificación más usadas en el planeta y de las serovariedades y finalmente terminamos en el tratamiento de la listeria. Luego abordamos el icipelotris lusotapiae, básicamente hablamos un poco de su morfología, de su descubrimiento, de su epidemiología, las manifestaciones clínicas, la microscopía, el cultivo, la integración, el tratamiento y terminamos en Rodococus X, creo, sí, creo que terminamos aquí. Hablamos entonces de que es un patógeno animal, informado desde hace muchos años, pero que puede causar neumonía necrotizante en humanos. Hablamos del diagnóstico basado en microscopía cultivo y el tratamiento básico. Entonces quedamos aquí en Arcanobacterium ademolítico. Este es un vacilo gran positivo. Perdón de bravo, aquí hay unas cositas. Profe, disculpa. Sí. ¿Soy yo o alguien me ha escuchado como un ruido? ¿Como un pito? Sí. No, qué pena, es la alarma del edificio donde digo que alguien la activó, entonces, pero ya se apagó. ¿Sigue analizando? No, ya no. Bueno, muy bien, entonces estamos hablando de que Arcanobacterium ademolítico, una gran positiva, produce beta-hemólisis, es catalase negativa y cuando se cultiva en agar, deja un hoyo. Ella produce un hueco, no sé si lo alcanzan a notar aquí, que se produce un hueco ahí al fondo, cuando se extrae la colonia. Entonces, esa prueba, es increíble que este tipo de cosas sean pruebas para identificar bacterias, pero así es, cuando se trata de Arcanobacterium ademolítico, una de las pruebas es tratar de arrancar con un asa, un asa es un palito de alambre, de metal, ¿cierto?, de acero inoxidable que, con el cual cogemos la bacteria y si al sacarla de ahí, pues se produce un hueco, es parte de la identificación. La identificación puede ser confirmada con apicorine, que es, pues esa, esa es prueba metabólica de masa que se hace en alabas fácilmente, automatizadas, y es muy fácil de identificar realmente, causa faringitis aguda, esta es tal vez la manifestación clínica más, más frecuente, y pues hay que distinguirla de las faringitis producidas por los estretococos del grupo A. Entonces, este es el diagnóstico diferencial más común, se ha asociado por diseminación hematógena a endocarditis infecciosa y sepsis cutáneos. Esta, esta bacteria es sensible a la mayoría de antibióticos, excepto el protrimazol, característicamente es, perdón, ahí está sonando otra vez, característicamente hay una resistencia intrínseca al protrimazol, de tal manera que no se utiliza para tratamiento, de tal manera que el tratamiento, pues suele hacerse con penicilina y eritromicina. Ahora vamos a ver los clostridium, los clostridium son muy importantes porque clásicamente han generado un montón de patologías en humanos, y vamos a empezar por uno de los más famosos, que es el agente causal de la fiebre botulínica. Este se llama clostridium botulinum, es, 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 es un, una bacteria muy extendida en el suelo y en el medio ambiente. Ella es un habitante normal de suelo y medio ambiente y produce, produce las toxinas más potentes conocidas. Esta es una característica. ¿Siguen escuchando el ruido, cierto? Sí, profe. Esperadme un poquito, yo me alejo entonces del ruido porque si no... ¿Me escuchan ahí? Básicamente, estamos hablando de que esta es el, esta es la bacteria que produce las toxinas más potentes, más potentes conocidas entre las bacterias y causa, pues, una infección, una manifestación clínica denominada como botulismo. Ahí está la importancia de esta bacteria y porque la tenemos que ver. Con respecto a la patogénesis, es importante aclarar que hay dos toxinas. Hay muchas toxinas desde la A hasta la G. Tienen muchos efectos farmacológicos muy similares, es decir, causan toxicidad. Y, pero a pesar de eso, tienen una serie de antígenas diferentes. Entonces, esas diferencias antigénicas son las que hacen que clasifiquen de la A a la G. Pero casi todas actúan de la misma manera. Todas pueden causar enfermedades en los humanos, pero las toxinas A, B y E son las más comunes. Es importante que lo conozcan. En el caso de existir, por ejemplo, una sospecha de una infección por esta bacteria, la indicación es administrar anticuerpos específicos, poliplonales o monoclonales, pero específicos contra la toxina, de manera que la toxina pueda ser efectivamente barrida de torrente circulatorio. La toxina tiene un efecto neurogénico, ¿no? Ya lo vamos a ver, que bloquea la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas, de tal manera que esto paraliza los músculos. Vamos a ver las manifestaciones clínicas de la toxina. La toxina básicamente produce el botulismo. El botulismo es transmitido por alimentos, básicamente trata de que la bacteria logra crecer en esos alimentos y la toxina, voy a resaltarles esto para que les sirva de material de estudio, la toxina preformada, es decir, la bacteria crece y la forma, se ingiere en los alimentos, ya sea embutidos, miel, mariscos, o sobre todo alimentos como con arroz o con cereales, de tal manera que se dejan guardados a la interferie y la bacteria logra crecer. La toxina se absorbe por el tracto gastrointestinal, eso es importantísimo, se absorbe por el tracto gastrointestinal humano, de tal manera que bloquea, ella a partir de ahí logra bloquear la liberación de acetilcolina, principalmente en el sistema nervioso periférico, lo cual produce pues una parálisis periférica. Los síntomas clásicos incluyen náuseas y vómitos, diplopía, tosis bilateral, la caída del párpado, es decir, debido a la fricción del músculo o cromotor, pérdida motora descendente progresiva con parálisis plácida, esto es lo más importante de esta patología causada por los tridin, chicos. La parálisis que produce es una parálisis tipo plácida, es decir, que el músculo no queda contraído, sino sencillamente pierde todo, hasta el tono. No menos, perdón, aspectos como el habla y la ignición se vuelven difíciles, ¿sí? Pero el paciente mantiene la conciencia y tiene sus sensaciones normales. El botulismo es mortal en el 5 a 10% de los casos, por eso hay que prestarle mucha atención y generalmente la muerte se debe a insuficiencia cardíaca o respiratoria, precisamente porque esto, digamos que no tiene distinción respecto a si se trata de sistema nervioso autónomo o no, el caso es que produce esa interrupción de la conducción nerviosa y se va perdiendo el tono muscular y las funciones autónomas también sufren bastante. Aquí hay una serie de figuritas muy interesantes, digamos que muestran los síntomas primarios como la fatiga extrema, la debilidad del vértigo y algunos secundarios como la hipotipía, la dificultad progresiva de hablar y de tragar, parálisis flácida, la fiebre, la diarrea, etc. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, básicamente está el botulismo de herida, el botulismo infantil y el botulismo intestinal. Entonces, el botulismo de herida se causa cuando hay un cuadro clínico, ¿cierto?, similar al de los alimentos, pero se debe a la liberación de toxinas secundarias, al crecimiento del organismo, es decir, el organismo infecta la herida y produce un cuadro clínico muy similar al botulismo producido por alimentos, pero en este caso ya la fuente no es un alimento, sino que es la herida misma. Se han visto casos de botulismo asociado a heridas, sobre todo cuando hay personas que usan drogas y trabenosis. Entonces, esta es una manifestación clínica interna. El botulismo intestinal, pues este se debe básicamente a la proliferación de organismos en el intestino, es decir, que la bacteria llega al intestino y desde ahí produce la toxina pues in vivo. Entonces, no es la toxina preformada, ¿cierto?, que crece en el alimento o alimentos que ya vimos, típicamente los arroces, sobre todo los arroces con, por ejemplo, con arroz con con pollo, el arroz, de todas las formas que se lo han inventado pues ahora que tienen de todo, incluyendo los arroces marineros, etc. En ese tipo de arroces es común que las condiciones de salubridad no sean las mejores para cocinarlos, las personas que los cocinan no se, no conserven pues todas las condiciones de bioseguridad y en algunos casos el uso de carnes poco cocidas puede complicar las cosas. Entonces, básicamente se da unas bajas condiciones de insalubridad que se quedan en ese arroz y el arroz pues no lo vuelven a calentar, se queda todo el día y lo congelan y vuelven a hacer el siguiente día y entonces ese tipo de tratamiento de alimentos favorece el crecimiento y la producción de la cocina. Finalmente está el botulín infantil, este es muy característico, se presenta como síndrome de niño flojo, ese es el niño con una fatiga crónica, generalmente en bebés de seis meses, ese es el niño que no habla rápido, que no intenta pararse, que no mueve mucho sus bracitos, sus permitas y se produce por una colonización intestinal y básicamente se coloniza el intestino y pues es que todavía no es resistente a la colonización por lo tanto entonces se puede habitar fácilmente por lo que sí. Respecto al diagnóstico, muestras como sangre antes de la administración de antitoxinas, ese vómitos y alimentos pues deben analizarse para detectar tanto el organismo como la toxina, ambas cosas deben ser detectadas. el procidium botulinum es típicamente un vacilo móvil estrictamente anaeróbico con un crecimiento óptimo a 35 grados centígrados pero algunas cepas pueden crecer a temperaturas tan bajas como 1 a 5 grados centígrados entonces esto básicamente desvirtúa por ejemplo que yo meto el arroz cierto y se conserva en la nevera tranquilamente 1, 2, 3, 4 de manas no este este microorganismo es capaz de crecer a temperaturas bajas como 1 o 5 grados centígrados ¿alguien sabe cuál es la temperatura de refrigeración de las neveras? cuando usted mete un producto en la nevera ¿a qué temperatura lo está poniendo? ¿lo saben? normalmente es de 6 a 8 no la temperatura de refrigeración típica son 4 grados centígrados entonces la mayoría de neveras vienen estandarizadas a esa temperatura hay otras neveras que para consumir menos energía por ejemplo las neveras que se de Coca-Cola que pues y digamos que uno entra a una tienda y coge de ahí de una vitrina una cosa que supone que está fría esas son de 6 a 8 pero esas son de 6 a 8 para no gastar mucha energía básicamente la temperatura de refrigeración de la nevera como está la original es de 4 grados centígrados y la temperatura del congelador es de menos 20 por eso congelo las esporas que se producen son muy resistentes algunas de ellas persisten todavía después de hervir a 100 grados centígrados durante varias horas los alimentos entonces no nos podemos confiar en que la bacteria no está la bacteria es muy resistente y por eso ha sido muy exitosa en producir a producir pues enfermedad el calor el calor húmedo esta es una forma de esterilización con con si me olvidé ahorita el nombre del aparático con autoclave a 120 grados centígrados durante 5 minutos generalmente puede destruir las esporas esto es voy a ponerlo aquí en autoclave esta es una forma de esterilización muy normal en ambientes hospitalarios esto si destruye las esporas esto si logra destruir las esporas entonces digamos que cuando se tiene la sospecha de que se está transmitiendo en un ambiente hospitalario pues lo más procedente es sencillamente autoclavar todo lo que se esté utilizando para cuidar los pacientes respecto al tratamiento pues es probable que los pacientes me deciden UCI por lo rápido de las presentaciones clínicas ayudadas a esta bacteria como les dije pues hay disponible una antitoxina polivalente este es un antisuero básicamente son anticuerpos de carácter por ejemplo como los que vimos anteriormente en otro ejemplo de Antrax que son producidos en caballo son anticuerpos policlonales que logran neutralizar la toxina la toxina está nadando en el torrente circulatorio entonces aplicamos la antitoxina la antivotulínica y entonces se puede atrapar esa toxina en el caso de enfermedades transmitidas por alimentos por ejemplo cualquier toxina no absorbida debe eliminarse del estómago digamos por un lavado por ejemplo intestinal se hace el lavado para eliminarse cuando hay botulismo de herida se utiliza benzín penicilina y metronia al sol más debridamiento quirúrgico el debridamiento quirúrgico que obviamente ayuda a quitar la población de bacterias que están produciendo la toxina esto reduce la carga y la producción de una toxina miren que paradójicamente los antibióticos no se recomiendan para tratar botulismo alimentario con intestinal básicamente recomiendan los lavados y eliminar la bacteria ahora vamos a hablar del otro procedimiento que ha causado grandes problemas en la humanidad este es el presión tetánico o agente causal de tétanos y de nuevo cuando decimos que nos duerme un perro nos reduce un gato una cosa así un accidente zoonótico entonces la primera indicación es aplíquese una antitetánica y que es una antitetánica así como la antibotulínica no son realmente vacunas son anticuerpos es decir que es inmunización pasiva y la idea es neutralizar inmediatamente el efecto de las toxinas para que no haya manifestaciones por supuesto hay una vacuna contra el tétano y es diferente por eso es importantísimo entender que una cosa es la vacunación para inducir que el sistema inmune activamente produzca sus niveles de protección y otra muy diferente es aplicar los anticuerpos la serotera la inmunización pasiva todavía a pesar de todo lo que la conocemos todavía causa en el mundo tanto en el mundo en desarrollo como en el mundo en vías de desarrollo y es una enfermedad de declaración obligatoria es decir todos los países del mundo deben tener sistemas de vigilancia donde se detectan fácilmente los casos de procedimiento de tan las esporas son resistentes sobreviven en el suelo y tracto gasintestinal de varios tipos de animales yo estoy resumiendo de tracto gasintestinal así pero básicamente para que ustedes lo estén familiarizando con la terminología la transmisión básicamente se debe a la introducción de esporas en heridas abiertas particularmente en pacientes usuarios de drogas usuarios de drogas intravenosas o pacientes con cirugías abdominales recientes con infecciones del oído ese es el famoso tétanos fotogénico y en neonatos después de cortar el cordón umbilical ese es el este es el famoso tétano neonatal que de hecho cuando se presenta el tétano neonatal es un indicador de muy mala salud materna de hecho usted lo va a ir aprendiendo a medida que aumentan su conocimiento médico propiamente dicho en términos de que un indicador de que una institución por ejemplo tiene pésimas condiciones de salud materna es tener casos de tétanos muertos bueno respecto a las manifestaciones clínicas que el estudio en tétano produce una parálisis muscular que produce al revés de lo que veíamos con el botulismo produce un tétanos localizado caracterizado por rigidez muscular y espasmos dolorosos cerca del sitio de la herida los tétanos generalizados los síntomas generalizados son rigidez una una posición clásica para la rigidez muscular que es esta si ven que es como que el paciente esté acostado y se levanta toda esta parte de la cadera eso se le llama opistótonos disfunciones automáticas espasmos y trismos el trismos es la mordida dolorosa la contracción dolorosa de de la boca si entonces queda doliendo además de la del movimiento pues de va y viene de los dientes pegados ese trismos el diagnóstico pues básicamente es un diagnóstico de tipo clínico todas las características clínicas permiten aclarar muy bien cuando se trata un crostridium tetani pero hay una serie de pruebas microbiológicas que deben respaldar el diagnóstico por ejemplo aislamiento de ecocidium tetani en el sitio de infecciones esto es casi que de carácter obligatorio para confirmar los casos de crostridium el crostridium es el tetani es móvil anaerobio obligado y produce clásicamente esporas con terminales que parecen de nuevo baquetas es decir parecen palitos de tambor este produce en el cultivo es una película delgada que se extiende sobre el agar sangre enriquecido debido a los a la movilidad pues de los flagelos del procedimiento y pues obviamente la producción de toxinas de tan pero son parte de las herramientas diagnósticas definitivas como se trata un caso de crostridium tetani básicamente se debe administrar la inmunoglobulina antitetánica estos son anticuerpos poliflonales cuando digo anticuerpos poliflonales básicamente estoy diciendo que se produjeron en otra especie animal son purificados para no transmitir alguna zoonosis y eso así directamente es lo que se utiliza pero obviamente se va a acompañar del debridamiento de la herida y algunos antimicrobianos que incluyen metronía sol de recilina la vacunación con toxoide tetánico es posible realizarla tanto antes como después yo creo tanto antes es de manera profilástica como después correcto eso debe quedarse muy claro con ustedes se puede utilizar a manera terapéutica para prevenir futuros episodios ¿cuáles son los factores de riesgo de heridas propensas al fetas? una herida de tipo pulsión un chusón una por ejemplo un evento con un clavo con un cuchillo etcétera que la herida estaba en contacto con tierra o con estiércol evidencia clínica de sepsis que la herida esté infectada y sobre infectada un grado significativo de tejido que haya que se ha vuelto necrótico ha perdido su vitalidad y cualquier día con un retraso de más de seis horas antes de tratamiento de cirúrgico pues también es un factor de solución aquí están algunas declaraciones con respecto a la a las vacunas disponibles contra el estudio en petani si hablan las recomendaciones de vacunación entonces tenemos por ejemplo que si la herida está limpia no es necesario aplicar las cinco dosis si se han tenido algunas dosis de la vacuna y la persona tiene incompleto su esquema pues tampoco es necesario aplicar refuerzos pero si no se sabe si la persona alguna vez se ha inmunizado y tiene una herida abierta es probablemente importante vacunarse con el tercio de titanio cuando hay heridas que están digamos que son heridas que son como como se lo explico como que tiene un alto riesgo por las características que ya vimos que son de heridas profundas con elementos cortopunzantes que se han mezclado con tierra etcétera entonces si se sabe que el paciente ha recibido algunas dosis de toxina titánico pues no es necesario pero si no se conoce el estatus si la persona alguna vez ha recibido o no es mejor hacer el recuerdo y se puede considerar el uso de la inmunoglobulina antitetánica cuando se se aplica el esquema completo el esquema completo de la vacunación son cinco dosis de toxoide petánico que logran brindar inmunidad de por vida y generalmente hacen parte de vacunas como la triple viral la triple como la EPT pongámoslo aquí para no considerar un término triple viral con la EPT como parte de la vacuna infantil y dos dosis de toxoide tetánico pero más adelante durante la vida es normal chicos que en algún momento después de ustedes algunos desde el pasado que digamos que las dosis de toxoide tetánico se les pueden repetir a las personas es normal sobre todo si no se conoce el estado de vacunación y un resumen entonces de las enfermedades causadas por los tridion en general vimos botulino y tetánico pero tenemos también situaciones difíciles perfinges nobis perochinis sépticos son algunos algunas manifestaciones que vamos a ver un poco más adelante bueno hemos llegado al final de esta parte de los masivos gran positivos voy a pasar entonces a preguntar si hay alguna duda respecto al ejercicio como lo queremos hacer quedo atento a que me digan chicos y pues quieren que repasemos algo más o damos una pausa hasta yo creo que ya es suficiente por hoy podemos hacer estas tres ponencias en la próxima clase entre ocho días y hacer el quiz hoy quedo atento a lo que me digas Isabela tú que tienes tú que tienes conocimiento de todo lo que están firmando la noche profe pues habíamos acordado hacer el quiz a las 10 de la noche listo yo lo preparo a las 10 de la noche entonces hoy a las 10 de la noche hacemos el quiz vale dudas preguntas aclaraciones del tema visto hasta ahora ya les mandé las diapositivas qué más habrá que habrá que dejar claro bueno entonces yo les voy a dar tiempo para que les voy a dar ocho días para que preparen las presentaciones y hasta hoy en la noche para hacer youtube vale vale profe bueno chicos voy a tener la grabación aquí y les deseo que tengan un periodo de pero